¿Qué es el futuro de la agricultura en las Américas? ¿Qué es el futuro de la agricultura en las Américas? En temas como ciencia y tecnología, comercio y sanidad agropecuaria, fortalecimiento institucional y cooperación internacional, ha demostrado una especial inclinación por los proyectos vinculados al desarrollo territorial y la agricultura familiar, lo que denota su fuerte compromiso con el desarrollo, con la inclusión social. El doctor Otero laboró por 10 años en la función pública en su país natal, Argentina, como agregado agrícola, también en Washington DC, en los Estados Unidos, y posteriormente como vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Su carrera en el ICA abarca 25 años, durante las cuales ha desempeñado destacados cargos. Doctor Manuel Otero, bienvenido a las finales del TIC Américas del Ecorreto 2023. Le cedemos la palabra. Bueno, buen día a todos y a todas, les mando un afectuoso saludo de la sede central del ICA, que nosotros llamamos la Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas. Así que quiero expresar que me siento muy contento de estar participando el día de hoy y querría compartir algunas reflexiones, tal como dice el título de mi presentación, sobre el presente y el futuro de la agricultura de las Américas. Así que, sin más, pediría pasar a la primera filmina, en donde yo quisiera hacer una invitación a todos a que cuando pensamos en el futuro de la agricultura, no tratemos de proyectarnos dónde estamos hoy o de dónde venimos. Hay escenarios que son muy complejos, muy inciertos, muy dinámicos, y sobre todo una gran frontera de conocimientos. Y yo diría que cambia permanentemente, entonces, de ahí la frase que coloqué, de que el futuro ya no es lo que era y el futuro no va a ser una proyección lineal de lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo tiempos de cambios, de escenarios disruptivos, en donde la influencia de la agricultura, en la transformación de la agricultura, va a ser decisiva, insisto, el papel de la ciencia, tecnología y la innovación. Si pasamos a la próxima, yo querría enfatizar con algo que desde el ICA insistimos, y es que nuestro continente, las Américas, desde Estados Unidos hasta Chile, pero incluyendo a todos los países caribeños, centroamericanos, andinos, y por supuesto a los países del Mercosur, somos los garantes de la seguridad alimentaria, nutricional, y también de la sostenibilidad ambiental de este planeta. Tendencia que, a mi juicio, se va a consolidar en el futuro. Y déjenme en la próxima fin, Nina, sustentar esta argumentación, enfatizando que nuestro continente produce el 24% de la producción mundial de alimentos, y más o menos, en términos de comercio internacional, uno de cada tres toneladas que son exportadas, provienen de nuestro continente. Si miramos nada más que América Latina y el Caribe, es decir, excluimos por un momento a Estados Unidos y Canadá, somos la principal región exportadora neta de alimentos del mundo. Insisto, estoy hablando de exportaciones netas. Y esto significa que esas exportaciones netas que vienen de América Latina y el Caribe, prefiero a agroalimentos, son superiores a las exportaciones netas de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, de Australia y de Nueva Zelanda, juntos. O sea, somos, en esta parte del mundo, somos un jugador fundamental. En el presente, e insisto, es una tendencia que se va a consolidar en el futuro. Por supuesto que son exportaciones que en algunos casos tienen escaso valor agregado, algunos pueden argumentar que son exportaciones de commodities, pero el hecho es que somos actores fundamentales y que tenemos todo si aplicamos las estrategias correctas, las políticas de largo plazo, para ser actores centrales de esta agricultura que se viene y que tienen muchos elementos para creer en una transformación profunda, siempre creyendo en que los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores, tienen un rol fundamental a cumplir. En cuanto a la seguridad ambiental, yo lo que quería enfatizar es que tenemos el 16% de las tierras agrícolas disponibles, el 50% de la biodiversidad, el 23% de la superficie boscosa, el 30% del agua fresca del planeta. Esto nos da una responsabilidad fundamental, sobre todo para conservar la biodiversidad, para revertir el deterioro de los suelos, y acá estoy siendo autocrítico, y sobre todo para mantener el ciclo del agua y del oxígeno a nivel global. Pasemos a la próxima. Yo quisiera a partir de ahora plantear las cinco tendencias que a mi juicio van a redefinir el futuro de la agricultura en términos de su inserción en la economía y en la sociedad del continente, pero también a nivel mundial. Pasemos a la próxima. Esas cinco tendencias están dadas, en primer término, por cambios en la relación de esa ecuación que define los vínculos entre agricultura y alimentación. Segunda tendencia que voy a explicar más adelante, de qué se trata la bioeconomía y por qué nosotros insistimos que es la posibilidad de construir un gran puente entre producción y medio ambiente. La tercera tendencia está definida por la crisis climática. En cuarto lugar, los escenarios científicos y en quinto lugar, y no por eso menos importante, sobre el papel de los jóvenes y de las mujeres como protagonistas de todos estos cambios que se vienen dando en torno a la agricultura, las transformaciones que estamos visualizando, sobre todo de cara al 2005. En relación a la primera tendencia, una de las cosas que queremos enfatizar es que durante mucho tiempo había una ecuación lineal en donde la agricultura era prácticamente igual alimentación. Hoy podemos decir que hay clara diferenciación y esto está sustentado en tres conceptos que quiero señalar. Primero que se reduce progresivamente el peso de la agricultura en el marco de un sistema cada vez más complejo de actores, en donde además de producir, tenemos los eslabones de esta cadena vinculados al almacenamiento, transporte, a transformación, a distribución y a financiamiento. Por esto lo que quiero enfatizar es que el valor final de la alimentación, la agricultura tiene tan solo un valor, es el eslabón de la producción y un 14%. Y los otros eslabones van reteniendo también partes de ese valor final. ¿Esto significa entonces que la agricultura es menos importante que antes? No, no. Al contrario, la agricultura sigue siendo muy importante. Lo que pasa es que a la agricultura se le piden más tareas como relacionadas a la sostenibilidad ambiental o a la seguridad energética. En todo caso, lo que está pasando es que los consumidores, y este es mi segundo argumento, tienen cada vez más importancia. Por eso decimos que producir lo que un productor antes quería, o pensaba que era fundamental, ahora es esencial que están mirando a lo que quieren los consumidores. O sea, en esta nueva dimensión de la construcción al consumo, presta cada vez más atención el rol de los consumidores. En todo caso, se consolida la idea de un sistema agroalimentario, que es el espacio que integra a todos los actores, desde la producción hasta la persona consumidora, y es en este ámbito donde tenemos que tener y tomar decisiones de intervención y apostar a una nueva generación de políticas públicas. Siempre con una visión de largo plazo y con un criterio intersectorial. Antes las políticas estaban más vinculadas, o únicamente vinculadas, a los temas productivos, y ahora hay que agregarle las dimensiones de inocuidad, de calidad de los alimentos, los temas ambientales, la inclusión en nuevos mercados. Es decir, esta visión sistémica de la agricultura requiere reconocer y dar importancia a otros actores en el marco de esta visión amplia. Pero déjenme pasar ahora a la segunda tendencia, en donde hay un concepto que fue acuñado en Europa hace posiblemente unos 30 años, que es el concepto de la bioeconomía, que viene ganando campo, terreno, en los diseños de política, en nuestro continente, porque plantea la posibilidad de hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos, de los procesos biológicos, del aprovechamiento de la biomasa, y esto entonces, como dije antes, en la bioeconomía vista como el gran puente entre la producción y el medio ambiente. Las zonas rurales, bajo esta nueva visión, las tenemos que ver como cuencas fotosintéticas, y dado que estamos dejando atrás la era de los combustibles fósiles, tenemos que pensar que vía las zonas rurales, estamos generando energía en tiempo real, y tenemos necesariamente que aprovechar toda esa masa de recursos que quedan en los campos, después de las cosechas, y transformar toda esa energía que está almacenada, producto de la fotosíntesis, en nuevas cadenas de valor. Quiero enfatizar este concepto de la bioeconomía, porque mientras los mercados y los productos tradicionales pueden estar creciendo un 3 o un 4%, la posibilidad de transformar esa biomasa en biocombustibles, en muchos casos, y vinculado a la biodiversidad, en biomedicamentos, en biofertilizantes, en biocosméticos, está creciendo a una tasa mucho más acelerada. Entonces, bioeconomía es una disciplina que realmente tiene un presente y un futuro que está muy vinculado a las nuevas estrategias de desarrollo sostenible. Por favor, la próxima. Este es el argumento, es que el cambio climático nos está afectando aquí y ahora. El cambio climático afecta principalmente a nuestro continente, el continente en el cual vivimos. Somos el continente posiblemente más vulnerable de todos. Mi país, Argentina, acaba de, como resultado de una sequía, tener pérdidas económicas directas por valor de más de 20 mil millones de dólares. Pero esto se repite en los países del Mercosur, en Chile. Yo diría que la gran mayoría de los países están padeciendo déficits hídricos o problemas opuestos derivados de exceso de agua. Esto hace que la agricultura sustentable pase a ser como un concepto ya indivisible una relación que es absolutamente sinérgica y necesaria en donde tenemos que transformar todas amenazas que aún tenemos en grandes oportunidades. Por eso desde el ICA enfatizamos la convocatoria que desde Naciones Unidas se viene realizando que es la llamada COP. Este año, desde el 30 de noviembre al 12 de diciembre, vamos a tener la COP 28 en Emiratos Árabes Unidos, donde la agricultura no puede estar al margen de estas negociaciones ambientales. La agricultura es fundamental por su incidencia, por su influencia en los procesos de mitigación del cambio climático y por la necesidad que tiene de adaptarse a esta crisis climática. Desde el ICA enfatizamos que los agricultores son claves como actores protagónicos para hacer frente a esta crisis climática, siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Por eso insistimos, ciencia, ciencia y más ciencia y sobre todo defendiendo que la agricultura es parte de la solución. Por supuesto, necesitamos agricultores cada vez más profesionalizados y acá la importancia de los jóvenes y de las mujeres porque hace falta un relevo generacional de productores agropecuarios cada vez más capacitados para enfrentar esta nueva generación de adversidades. La próxima. Como dije al principio, estamos frente a una nueva frontera del conocimiento, tanto en el campo de la biología, en el campo de la física, en el campo de las tecnologías digitales y esto lo tenemos que ver como fuente de oportunidad. La próxima. Quisiera enfatizar que hay una nueva convergencia tecnológica en donde biología, otras ciencias, las ciencias de datos que son fundamentales, las TICs, las ingenierías, definen una nueva frontera de conocimientos que está cambiando día a día. Las nuevas tecnologías, pero sobre todo las digitales, son las tecnologías habilitantes que permiten una retroalimentación que es más ágil y más rápida entre oferta y demanda. Y esto hace que tengamos enormes oportunidades para conciliar lo que señalaba antes, la necesidad imperiosa de producir más y mejor con la conservación de los recursos naturales. No podemos dejar de lado que hacia el 2050 tenemos que aumentar por lo menos en un 60 o en un 70% nuestra oferta de alimentos, pero esto tenemos que hacerlo de otra manera, revirtiendo el deterioro de los recursos naturales, recomponiendo nuestra masa forestal, dando una especial importancia al tema del recurso suelo, que debemos reconocer que sobre todo en Mesamérica hay más del 50% de este recurso que está con diferentes procesos de degradación. Y por supuesto, recuperar y hacer un manejo mucho más inteligente del recurso agua, que es escaso, tenemos que internalizar este concepto, y por eso que tenemos que trabajar en estrategias hemisféricas sobre el tema de agua y agricultura, dado que la agricultura consume un 70% del agua disponible, estos son promedios muy globales, pero tenemos que mejorar la eficiencia del uso del agua. Los procesos se van acelerando y demandan respuestas rápidas y oportunas para que no estemos atrás de los acontecimientos y para que, por el contrario, de una manera prospectiva, proactiva, podamos transformar todas estas amenazas en oportunidad. La próxima. La quinta tendencia está vinculada al tema de género y juventud como el elemento fundamental para apalancar el desarrollo de esta nueva agricultura en las Américas. Quisiera enfatizar que somos un continente joven, después de África somos el continente más joven, un continente que está en avanzado grado de urbanización, por eso que aprovecho el día de hoy para mirar las zonas rurales, para la construcción de puentes entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Las zonas rurales no pueden ser ya más vistas como enclaves aislados y por el contrario debemos visualizarlas en procesos de creciente vinculación con los centros urbanos. Como director general de una institución que está comprometida con la agricultura, yo expreso mi preocupación toda vez es que alguien sale de las zonas rurales y va hacia las grandes ciudades. Una gran ciudad definida como aquella que tiene una población de 10 millones o más de habitantes requiere una oferta de 6.000 toneladas de alimentos al día. Por eso que tenemos que cuidar las zonas rurales, tenemos que generar oportunidades para que nuestros ciudadanos no se vayan de las zonas rurales y sobre todo que nuestros jóvenes piensen, entiendan que hay una agricultura intensiva en conocimientos que requiere de esos jóvenes con esas nuevas capacidades. Esa agricultura intensiva en conocimientos tiene que ser competitiva, si no hay rentabilidad la gente se va a ir de las zonas rurales, tiene que ser sostenible para recuperar la fertilidad de nuestros suelos, para recuperar la biodiversidad, para hacer un uso responsable de los recursos hídricos. Alguna vez alguien dijo que el aire que se respira en las ciudades depende mucho de la calidad de la agricultura, del tipo de la agricultura que se realiza en las zonas rurales. Esa nueva agricultura, esa agricultura intensiva en conocimientos tiene que ser resiliente para dar respuestas en el mediano y en el largo plazo a estos eventos climáticos que son cada vez más frecuentes y más extremos. Y por último, esa agricultura intensiva en conocimientos tiene que tener un rostro humano. Necesitamos agricultores, necesitamos agricultores familiares, necesitamos políticas que hagan una defensa de los grupos vulnerables. Y yo quisiera decirle a los jóvenes, sobre todo en esta reunión, que es fundamental el concepto de las tres CIEs. Se necesita mucha innovación y acá hago un llamado a todos los gobiernos para que sigan invirtiendo en ciencia, tecnología, innovación. y acá sí reconocer que en los países desarrollados, si pongo ejemplos de Europa, de los países como Estados Unidos y Canadá, de los países europeos, se está invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario unas tres o cuatro veces más de lo que invertimos en las Américas. Eso no puede ser, tiene que ser revertido porque necesitamos más innovaciones tecnológicas para que pueda haber más inversiones. Las inversiones normalmente se realizan para poder financiar estas innovaciones tecnológicas. Y necesitamos, por supuesto, más incentivos del lado de las políticas para que haya ecosistemas que favorezcan a estos emprendedores que de la mano de una nueva generación de conocimientos son los que tienen que transformar estas tecnologías en negocios y eso es lo que va a completar el círculo virtuoso para poder acelerar el proceso de transformación de la agricultura en las Américas como garante de la seguridad alimentaria, nutricional y de la sostenibilidad ambiental del planeta. Bueno, vamos a avanzar a la próxima. En resumen, lo que yo quiero señalar acá es que hay un futuro que si bien es complejo, es incierto, es errático, es volátil, lo que genera son enormes oportunidades. Vivimos en una parte del mundo que es clave en el concierto global. Alguien dijo que los objetivos del desarrollo sostenible que tendrían que ser alcanzados en el 2030 solamente pueden ser alcanzados con un continente americano que sea una región protagónica en el mundo y sobre todo con una agricultura que esté de pie y que haga las contribuciones que tiene que hacer proveyendo más y mejores alimentos, más y mejores innovaciones, cuidando los recursos naturales, en fin, dándole a la agricultura el rol que tiene que tener. Necesitamos, y esta es la segunda conclusión, una mirada sistémica desde la producción al consumo, pero siempre pensando en el papel protagónico que tienen que tener los productores, las productoras y regeralizar el rol de los territorios rurales. Tenemos que transformar esa biomasa, todo ese material que queda en las zonas rurales, sobre todo después de las cosechas, y transformarlo en energía, en nuevas podenas de valor, entendiendo que hay un sinfín de oportunidades que nos ofrece la nueva frontera del conocimiento. Para esto necesitamos una nueva generación de políticas, siempre políticas de largo plazo para empoderar a esos agricultores y agricultoras, promoviendo la innovación, la bioeconomía, y dando la debida importancia a los temas de la agenda climática. Todo esto incorporando a los jóvenes, incorporando a las mujeres, visibilizando los temas de género, promoviendo la articulación público-privado, y dándole una debida importancia a los temas del emprendedurismo. Así como se habla de los unicornios, tenemos que empezar a hablar de los agricornios, que son los unicornios vinculados a la transformación de la iglesia. Nuestra América tiene jóvenes que son muy talentosos, que están dispuestos a hacer una contribución sustantiva para la transformación de la agricultura. Quiero terminar con esta filmina que me llena de mucho orgullo, esta es una vista de la sede central del ICA, en primer término de la Plaza de la Agricultura de las Américas, en donde le ofrecemos al resto de la comunidad una plaza que implica todo un mensaje vinculado a la biodiversidad, al manejo del agua, pero sobre todo a estar más cercas unos de otros para este gran desafío que es la transformación de la ICA. Como pueden ver en el resto de las fotos, recibimos en el ICA de Puertas Abiertas más de 10.000 visitantes ya para este año, sobre todo alumnos de escuelas primarias, de secundarias, a profesores, para que conozcan todo lo que representa las transformaciones de la agricultura y el rol fundamental que tiene que tener este sector en cualquier estrategia de desarrollo sostenible que un país decida seguir. Ahí van a ver en nuestra sede central en Costa Rica el centro de interpretación del mañana de la agricultura, uno de los primeros laboratorios de fabricación digital que hay en el mundo, nuestra casa rural para no olvidarnos de dónde venimos hacia dónde vamos, el bosque de las Américas, en fin, están todos invitados al ICA, un organismo que desde la cooperación técnica apuesta por la transformación de la agricultura, una agricultura con rostro humano, que debe interpretar la nueva frontera del conocimiento y enfrentar la crisis climática. Creo que eso es todo de mi parte, les agradezco mucho esta oportunidad, los felicito por la iniciativa y sobre todo sepan que los jóvenes son fundamentales para la construcción de este nuevo futuro, así que les mando, reitero, un saludo muy afectuoso desde Costa Rica, el país siempre verde, el país de la amistad y en donde los esperamos en cualquier momento para seguir construyendo. Muchas gracias. Doctor Otero, muchísimas gracias por tan completa y extraordinaria disertación que nos hace en esta tarde sobre el futuro de la agricultura en las Américas. Usted nos ha brindado una ilustración amplia y de mucho valor sobre la temática la cual es mucha relevancia y de utilidad para nuestra comunidad de jóvenes emprendedores en todo el continente quienes están impulsando el desarrollo sostenible desde sus propuestas de valor. Me gustaría aprovechar este espacio doctor Otero también para y ya que la ocasión es oportuna para dar un agradecimiento muy especial a todo su equipo de trabajo en el Viquita en la sede central en Costa Rica y en especial a su dirección de cooperación técnica y el programa de equidad de género y juventudes con quienes trabajamos estrechamente desde el YBT y la OEA y hacemos reconocimiento a todo su equipo de trabajo. Muchas gracias doctor Manuel Otero y esperamos tenerlo con nosotros nuevamente en un evento próximo y que tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo de todos. Gracias doctor Manuel Otero director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura desde su sede central en Costa Rica presentándonos la sesión sobre el futuro de la agricultura en las Américas. Gracias de la agricultura en las Américas. Gracias